Muy buenas noches, muy buenos días, el equipo de Metrópolis con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias porque cada vez que nos encontramos con algunos de ustedes que están con nosotros desde 1998, nos hacen la referencia y se deja constancia del tiempo que tenemos haciendo Metrópolis una propuesta de don Pedro Ramón López, del Grupo López, que pronto, pronto se reintegrará a este, su programa, a esta, su marca. Como siempre, un reconocimiento especial a todo el equipo que hace posible Metrópolis y Redi para exportar. En esta época que ya sí es cierto que es una época extraña y difusa, porque estamos y no estamos en pandemia. Tenemos y no tenemos restricciones, con la novedad que fue aprobado el noveno estado de emergencia. Pero escuchen, escuchen la originalidad de este noveno estado de emergencia. El argumento de las autoridades sanitarias que se presentaron al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, sobre todo al Senado, el argumento para proponer y, naturalmente, recibir el parabien del noveno estado de emergencia es que las autoridades presumen, suponen que en octubre podría haber un rebrote. El argumento es un poco bizarro, un poco filosófico, experimental, pero no importa. Cuando hay unanimidad, cuando hay acuerdos, cuando tenemos un proceso institucional que todo está enrumbado para un fin, se levanta la mano y no hay inconveniente. A propósito de levantar la mano sin inconveniente, hubo uno de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana que dijo que él no podía levantar la mano porque él tiene años de amistad con el presidente de la República. Entonces, entramos a nuestro noveno estado de emergencia y a la posibilidad de que en octubre podamos tener un rebrote. Lo que podemos sugerir desde los medios de comunicación o desde algunos medios de comunicación es que sigamos manteniendo la distancia, sigamos usando mascarilla y sigamos buscando las vacunas. Quien no la tiene, quien no tiene la segunda dosis, quien quiere la tercera. A propósito, y ahí vienen las extrañas paradojas y las contradicciones, las autoridades antes de finalizar esta semana solicitaban que visitaran los centros de vacunación. Los centros de vacunación en el Gran Santo Domingo, en el distrito, en otras provincias y municipios, ellos sencillamente están desiertos. Los que no están desiertos tienen una disminución considerable de las personas que van a buscar la vacuna, la inoculación de la vacuna. Incluso en uno de los centros del Gran Santo Domingo, más importante, que está en Megacentro, el encargado decía que ellos tenían de manera cotidiana mil y más personas buscando la vacuna y que ahora sencillamente están vacíos. El Centro Olímpico, que proveyó desde el principio con el auspicio de una firma privada, el orden, la inoculación, el registro, también está vacío. Pero estamos poniendo esos dos ejemplos porque nos los recuerdan aquí. Pero hay algo que no podemos entender y es esa displicencia ahora, después del gran entusiasmo para la vacunación, del público que está ya más que convencido de las ventajas de la vacuna, porque si no nuestra situación fuera realmente dramática. Nosotros tenemos el privilegio de tener existencia de vacunas hasta para la tercera dosis, de modo que al parecer las autoridades tendrán que ahora que se, me imagino que se va a suspender la campaña publicitaria de que ya hay un año de éxitos en el gobierno, volverá con la campaña Vacunate. Porque la preocupación, y algunos se atreven a decirlo, a externar la preocupación, no todos, es que esas vacunas tienen un tiempo de vigencia, tienen un tiempo ahí, y yo no quisiera ni siquiera pensar que podría perderse ese esfuerzo y esa existencia extraordinaria de vacunas, tanto Pfizer como la vacuna Sinovac, que ya está más que comprobado y validado, que es, que tiene efectividad idónea incluso para la variante Delta. De modo que tenemos un noveno estado de emergencia aprobado sin dificultad, sin dificultad. Cuando digo esto, posiblemente ustedes no recuerden porque la memoria es corta cuando de asuntos políticos, históricos, coyunturales se trata, pero recordemos cada vez que la administración pasada, que correspondió a pocos meses de la pandemia, pero cuando solicitaba estado de emergencia, aquello era realmente preocupante, porque había una negativa, incluso llegaron a interponer un recurso ante un tribunal para demostrar que no era pertinente solicitar otro estado de emergencia. Estamos en el noveno, pero reitero, lo que nos compete a nosotros aquí, y me imagino, lástima que no nos pudiéramos conversar hoy en directo, el diálogo con Tayana Mora, lo que nos compete ahora es exhortar a continuar usando la mascarilla, a mantener el distanciamiento social. Decir que no vayan a los lugares públicos es un absurdo, es un algo absolutamente improcedente, porque para quienes nos ven fuera del país, aquí todo está absolutamente normal, aquí no hay ningún tipo de restricción ya, y las clases comienzan presenciales en septiembre, la de las escuelas públicas, porque los colegios, ustedes saben que tienen sus propias reglas, y no hay posibilidad de que las autoridades incidan en el desarrollo y en la agenda, ni en el protocolo de los colegios privados, pero ellos sí ya están funcionando, con un protocolo que me parece muy lógico y muy conforme a las reglas sanitarias, tienen horarios distintos, tratan de no provocar aglomeraciones en el recreo y demás, pero están funcionando. Cuando menciono a Dayana, es que me hubiera gustado tenerla en la mesa, pero claro que hoy tenemos Ready para Exportar, como siempre con sus invitados especiales, con sus propuestas muy especiales, y recuerden que tenemos un canal de YouTube, Metropolis Next, Ready para Exportar, y naturalmente a Me, Canal 47, así que ustedes pueden acceder a todos esos canales, a todas esas plataformas, para seguir disfrutando de los programas del canal, para seguir disfrutando de Metropolis, de Ready para Exportar, y de todas las propuestas que por aquí hacemos. Así que eso es lo primero, estamos en un noveno estado de emergencia. Marileidi Paulino de nuevo vuelve a emocionar al pueblo dominicano, sin lugar a dudas. Cada vez que cada uno de nosotros, y lo sé por todo el equipo que está ahí, ve esa bandera dominicana, y ve el esfuerzo, el compromiso, la profesionalidad y la seguridad de Marileidi Paulino, yo sé que nos emocionamos todos, todos a una con Marileidi Paulino. Ganó oro en Suiza, en la Liga Diamante, tuvo un récord extraordinario, y verle el rostro a Marileidi, la verdad que compensa muchas preocupaciones, muchos avatares, muchas frustraciones, aquí en la República Dominicana. Por cierto, también se iniciaron los Juegos Paralímpicos, las Olimpíadas Especiales, y la delegación de la República Dominicana también nos llena de orgullo, hay algunas apuestas, y aquí todo este equipo es deportista, teníamos un atleta hace un tiempo, pero como son tantos los años aquí, ya ese atleta maduró, pero los ojos están puestos en una nadadora, que también es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de valor, y de sobreponerse a las adversidades, es la atleta Aibar, que a pesar de tener un problema muy serio en los huesos, ella ha hecho todo lo imposible, para poder nadar, para poder ganar, y para poder mantener la calidad, como atleta especial. Alejandra Aibar, nosotros estuvimos conversando con el doctor Francisco Benz Brugal, del grupo Rehabilitec, y él nos comentaba la decisión, la resistencia y la determinación, de esta joven atleta, que a pesar de los inconvenientes, a pesar de la negativa, incluso de la organización de los Juegos, para aceptarla, ahí está ella, llevando en alto, la bandera dominicana, dijo, escribió un cronista deportivo, que nunca la bandera dominicana, estuvo tan alta, como a la altura del metro, de estatura, que tiene, esa atleta, orgullo, de la República Dominicana. Bueno, y el ámbito político, se ha encendido, la verdad que hay un entusiasmo, es como un juego de pelota, de béisbol o de fútbol, aquí que son futboleros estos muchachos, porque parece que a partir del año, el primer año, de los siete de gobierno de Don Luis Sabina, parece que ya va, el péndulo va a variar un poquito, y digo un poquito, porque, todo le, todo es refulgente, en torno al presidente, de la República, y a su equipo de gobierno, y a su partido, que es su partido, el Partido Revolucionario Moderno, es propio de él, él es, él es, él controla todo ese asunto, la nave iba, navegando con todo a su favor, sociedad civil, iglesia, sin oposición, con unos grupos mediáticos, que no desperdician instantes, para explicar hasta lo que no explica, el presidente de la República, para justificar la ficción fundacional, de este gobierno, que es la independencia del Ministerio Público, para avalar unas reformas, improcedentes, para avalar un diálogo también, que el momento no lo, no lo exigía, pero oh sorpresa, aparece, el tres veces, presidente de la República, Leónel Fernández Reina, y se dispone, a, a través de un discurso, transmitido por todos los medios, virtuales, virtuales, las cadenas, los radio, televisión, el presidente Fernández, se dispuso, a, ripostar, algunas de las cifras, y algunos de los logros, durante los primeros, 12 meses, de gobierno, de don Luis Abinader, y esto, ha, eh, trastocado un poco, esa bonanza, esa tranquilidad, en, en el escenario, con la que se ha manejado, desde el momento que ganó, y desde la campaña, el presidente Luis Abinader Corona, algunos dicen, que es, simplemente una estrategia, de, el presidente Fernández, otros dicen que no, porque de qué, de qué le va a valer, hacer esto, y, y que no sea, eh, con miras a erigirse, en el jefe de la oposición, pero, ¿qué ocurre? Creía, posiblemente, el presidente Fernández, que él iba a hacer su exposición, y que, no le iban a responder, siempre se pensó, que le iban a responder, los técnicos, a, a, a cargo, o a mando, de don Luis Abinader, los técnicos, del gobierno, los cercanos, pero nada más, y nada menos, que le ha respondido, el gobernador, del Banco Central, don Héctor, Valdés, Alviso, Alviso, que además, fue, el gobernador, del Banco Central, del presidente Fernández, como del presidente, Danilo Medina, después que, don Héctor habló, hablaron, los técnicos, de la fuerza, del pueblo, vamos a hacer, una pausa, vamos a continuar, con el tema, y naturalmente, vamos a compartir, con ustedes, el discurso, del presidente, Fernández, la comparecencia, muy diplomática, naturalmente, como siempre, de don Héctor, porque también, él anunció, una, una cantidad, de dinero, que vamos a tener, ahora, disponible, como estado, como gobierno, y luego, la respuesta, de los técnicos, de la fuerza, del pueblo, todos, ex funcionarios, de los gobiernos, presididos, por, Leonel Fernández Rey, de modo, que, el menú, está muy atractivo, y quédense ahí, porque vamos a compartir, todas esas incidencias, de la semana, que naturalmente, esta semana, también, van a continuar, en la palestra, vamos a hacer, una pausa, para continuar, con Metrópolis, y tal como dijimos, ocurrió lo impensa, el presidente, Luis Abinader, navegaba, más que seguro, sin oposición, con todos los medios, a su favor, los medios, de comunicación, con la iglesia, la sociedad civil, los partidos, él logró, conceder, dar, pautar, y aliarse, Estados Unidos, bueno, imagínate, eso, todo bien, pero de repente, luego de presentar, sus, sus memorias, lo que había hecho, durante un año, en aquel discurso, con aquel escenario, extraordinario, con banderas, en el escalín, las escalinatas, del, del Palacio Nacional, con aquellas luces, se pensó, que ya ahí, se concluía, un ciclo, antes de eso, el presidente, Luis Abinader, había comparecido, al grupo de comunicaciones, Corripio, y nosotros, compartimos, con ustedes, esa, esa entrevista, con todos los directores, de los medios, del grupo de comunicaciones, Corripio, y con los ejecutivos, del grupo, después, pensábamos, que esa era como, su especie de inventario, pero, vinieron las, las lluvias, el terremoto, en Haití, y, nos anuncian, que el presidente, Luis Abinader, le va a hablar, al país, y es aquel discurso, de mitad de semana, antepasada, que también, compartimos, con ustedes, teníamos que compartirlo, porque ese escenario, espectacular, con esas luces, con esas banderas, y con esa convicción, de que, todo lo hecho, durante 12 meses, ha sido estupendo, y fantástico, bien, ha sido bien, y, sobre todo, que todo lo anterior, había sido, o es, para ellos, absolutamente inservible, el presidente, Luis Abinader, comienza, la república, desde cero, bueno, se presenta aquello, y, de repente, aparece, en el ruedo, el expresidente, tres veces, Leonel Fernández Reina, hoy, presidente y fundador, de la fuerza, del pueblo, el presidente Fernández, fue un aliado, del presidente, Luis Abinader, y del PRM, tanto, en las elecciones municipales, como, en las elecciones, congresuales, logró, que, el joven partido, fuerza del pueblo, se considerara, mayoritario, y así, participó, en el consejo nacional, de la magistratura, y tuvo su cuota, en la designación, de, muchos órganos, autónomos, que la ficción, del cambio, dicen, que no tienen que ver nada, con los políticos, pero ahí estaba, la representación, de Leonel Fernández Reina, por eso, hay cuotas, en esos órganos, TCE, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, TC, todo bien, todo bien, y sobre todo, muy bien, para el presidente, Luis Abinader, sin ningún, tropiezo, en el camino, pero entonces, como decíamos, en el segmento anterior, algunos plantean, que puede ser, una estrategia, del PRM, o de Don Luis, y de sus estrategas, pero, nosotros consideramos, que la experiencia, del doctor Fernández, y su capital, su patrimonio político, no se puede utilizar, para este tipo de juegos, eso se puede, eso, de ese tipo de juegos, eso podía ocurrir, en la campaña, en el proceso electoral, pero ahora es distinto, entonces, posiblemente, el presidente Fernández, ha evaluado, que se puede erigir, en el líder, de la oposición, pero, el punto, más delicado, es cuando se refirió, a todo lo que tiene que ver, con préstamos, con deuda, con inversión, en capital, con dinero, guardado, más bien, entonces, nosotros vamos a compartir, con ustedes, segmentos importantes, de este discurso, del presidente Fernández, porque, no le responden, los técnicos, los ministros, de Don Luis Abinader, sino que, les responde, o les responde, todo ha sido, de manera muy elegante, pero, comenta, con cifras, contundentes, el gobernador, del Banco Central, Don Héctor Valdez Alviso, que fue gobernador, del Banco Central, cuando Leonel Fernández, fue presidente, ahora vamos a escuchar, el, del discurso, del presidente Fernández, y luego, las observaciones, que hace, el, gobernador, del Banco Central, don Héctor, Valdez Alviso, adelante, Esmerlín. En junio, del 2020, la deuda pública, dominicana, era, de 46 mil, 700 millones, de dólares, igual al, 59.2 por ciento, del PIB, a junio, de este año, era, de más de, 59 mil, 700 millones, de dólares, equivalente, al 68 por ciento, del PIB, esto es, 13 mil millones más, que en junio, del año pasado. Para que tengamos, una idea, de la magnitud, de lo que estamos hablando, en ocho años, del 2004, al 2012, durante los dos periodos, consecutivos, que me correspondió, el honor, de dirigir, los destinos nacionales, el gobierno dominicano, a pesar, de haber enfrentado, tres crisis, la bancaria interna, la crisis financiera global, y el alza, de los precios, de los commodities, incrementó, la deuda, en sólo, mil, ochocientos millones, de dólares, por año, increíble, pero así es, durante, esos, ocho años, de nuestros gobiernos, la deuda, incluso, disminuyó, pasando, de un, 46.9 por ciento, del PIB, a un, 41.3 por ciento, si se hubiera recuperado, esa cantidad de empleos, eso significa, que el actual gobierno, ya habría recuperado, el 100 por ciento, de los empleos perdidos, en la pandemia, y además, habría creado, 245 mil, 56 adicionales, naturalmente, eso es imposible, debido a que, aún en los mejores tiempos, de crecimiento económico, nunca se han creado, más de 120 mil, empleos por año, la verdad, es que, la pérdida de empleos, provocada, por el COVID-19, todavía no ha logrado, recuperarse, y hacen falta, alrededor, de 192 mil, 500 puestos, de trabajo, para lograrlo, y a pesar, de los programas, de asistencia social, quédate en casa, fase y patí, los cuales, fueron extendidos, hasta diciembre, del 2020, la pobreza, aumentó, en nuestro país, en términos absolutos, esto implicó, que, 268 mil, 515 dominicanos, descendieran, a niveles, de pobreza general, incrementándose, de igual manera, la indigencia, o pobreza extrema, ha habido, un fracaso, en solucionar, el incremento, de los precios, del pollo, pero, de igual manera, con otros productos, como el arroz, el aceite, y las habichuelas, tampoco se ha logrado, mejorar la situación, con los limones, las naranjas, y los aguacates, y ni siquiera, con el arenque, o el bacalao, personalmente, he consultado, algunos vendedores, de pollo, quienes me han hecho, saber, que el precio, varía, de un día, para otro, así como, de un lugar, a otro, pero, en ningún caso, baja, de 75 pesos, la libre, más bien, oscila, entre 85, y 90 pesos, y hay algunos, puestos de venta, en el distrito nacional, donde ha llegado, hasta, a 100 pesos la libre. De acuerdo, con las cifras, del Banco Central, la inflación, acumulada, en el renglón, de alimentos, y bebidas, no alcohólicas, desde agosto, del 2020, hasta julio, del 2021, asciende, en general, a 9.84%, de los precios, de los alimentos, unido, a la pérdida, de empleos, e ingresos, económicos, que ha sufrido, el pueblo dominicano, como resultado, de la COVID-19, sugiera la posibilidad, de que el país, experimente, un aumento del hambre, y la subalimentación, lo que representaría, a su vez, un retroceso, en términos de seguridad, y soberanía, alimentaria. Por supuesto, no podemos permitir, que eso ocurra, y la fuerza del pueblo, trabajará, de manera, infatigable, para impedir, que una situación, semejante, pueda enseñorearse, sobre el territorio, de la República Dominicana. de la República Dominicana. Ahí vimos, ahí vimos, y escuchamos, la intervención, del presidente, Leonel Fernández Reina, con gráficas, con, con explicaciones, con pruebas, de lo que él estaba diciendo, y rebatiendo, al presidente, Luis Abinader. Como decíamos, desde el principio, algunos pensaban, que iban a salir, a rebatir, los distintos ministros, de las áreas económicas, del área, del gabinete de salud, a rebatir, algunos de los puntos, tratados, por el presidente Fernández. Sin embargo, a muchos, les sorprendió, pero posiblemente, era lo pertinente, que el gobernador, del Banco Central, convocar a la prensa, y además, de mencionar, algo importantísimo, que tiene que ver, con un, un dinero, una suma de dinero, que entra, al erario, y que es importante, comienza, don Héctor Valdez Alviso, a rebatir, las, las cifras, y lo que, dijo, el presidente, Fernández. Vamos, vamos a escuchar, también, alguno de los, segmentos, de la exposición, de don Héctor, Valdez Alviso. Luego, luego, de la exposición, de don Héctor, Valdez Alviso, el equipo, de técnicos, de, Leonel Fernández, convoca, a los medios, y, no se amedrenta, dice, precisamente, que Héctor, Valdez Alviso, ha ratificado, lo que ellos, han expuesto, a través, de la exposición, del presidente, Fernández. De modo que esto, esto se torna, muy, muy interesante, al parecer, o podríamos decir, que ya hay oposición, en, en, en la República Dominicana, o que ya comienza, a gestarse, una oposición, que siempre es, sana, para la democracia, y, mientras el hacha, va y viene, todo ese, ese grupo, que tiene el presidente, Abinader, en los medios, en las redes, se están encargando, de, de hacer lo propio, y eso, es un tema, que la semana próxima, podemos, evaluar, porque hay un punto, absolutamente, interesante, y peligroso, que se asuma, solo en las redes, que es el que tiene, que ver con la reforma, constitucional, para consignar, la independencia, del ministerio público, y ese es, un aspecto, fundamental, para la institucionalidad, del ministerio público, y de la democracia, en la República Dominicana, porque se ha creado, una ficción, fundacional, de la administración, Abinader, con la independencia, del ministerio público, y precisamente, Leonel Fernández, aunque le han caído, con duro, pero precisamente, el presidente Fernández, dice que en la constitución, y él la conoce muy bien, porque es su constitución, se establece, la autonomía, del ministerio público, la independencia financiera, la independencia, administrativa, y claro, que hay una designación, del poder ejecutivo, pero, es un asunto de lógica, y, de momento histórico, y de momento partidista, y político, porque si ahora, alabamos la independencia, del ministerio público, como algo histórico, como un logro de la plaza, la pregunta es simple, ¿quién ha designado, esa independencia? Un decreto, entonces, eso sí va a traer, discusiones, y ojalá fuera la comunidad jurídica, que se encargara de discutirlo, y no la pasión, la pasión virtual, responsable, a través de las redes, que tiene mucho efecto, y que tiene mucha influencia, entonces, ahora, veamos la respuesta, respuesta, sí, de alguna manera, la respuesta, de don Héctor Valdés Alviso, y luego, lo que dicen, los técnicos, exfuncionarios, todos, de la fuerza del pueblo, ratificando, que lo que dijeron, es absolutamente irrefutable, de nuevo, gracias, Smerlin Rosario, por el trabajo técnico, que está haciendo, con nosotros, y recuerden, que es ready para exportar, como siempre, viene después. Con respecto, a las consideraciones, sobre el crecimiento económico, dominicano, expresadas, esta semana, por un distinguido, ex presidente, de la república, notable, intelectual, e importante, dirigente político, de la oposición, en su, alocución, indicó, que la recuperación, experimentada, se debe, a un rebote, estadístico, y no, a una reactivación, real, de las actividades, económicas, en adición, específicamente, argumentó, sobre una, supuesta, manipulación, estadística, que no, refleja, lo que realmente, acontece, en los hogares, dominicanos, sobre este, permítame, puntualizar, lo siguiente, el Banco Central, es la institución, oficial, encargada, de estimar, el crecimiento, económico, y demás variables, macroeconómicas, y como tal, presenta, los resultados, aplicando, de forma, rigurosa, a los lineamientos, establecidos, en los manuales, internacionales, por lo cual, ha recibido, la validación, y reconocimiento, de los organismos, competentes, que dictaminan, las pautas, conceptuales, y metodológicas, para la compilación, de estadísticas, entre las, que se puede mencionar, el Fondo Monetario, Internacional, Naciones Unidas, Organización Internacional, del Trabajo, entre otros, de igual forma, se mantiene, en un proceso, de actualización, y mejora continua, de los productos, estadísticos, cuya publicación, tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo, a la vanguardia, y siguiendo siempre, las últimas, disposiciones vigentes, en la materia. En lo referente, a la afirmación, realizada, de que la recuperación, que actualmente, exhibe, la economía dominicana, constituye, un rebote, estadístico, considero, oportuno, resaltar, que el Banco Central, ha realizado, al menos, tres ruedas, de prensas, en las que ha presentado, ejercicios, de comparación, con respecto, al periodo, de prepandemia, siguiendo, las mejores prácticas, internacionales, y siguiendo, y siendo pionero, en realizar, este tipo, de análisis. Esto así, con el objetivo, de aislar, debidamente, el efecto, estadístico, que provocó, la crisis, sanitaria, al, alterar, la base, de comparación, en 2020, evitar, interpretaciones, erróneas, y apreciar, mejor, la magnitud, de la recuperación, económica. Conforme, a los datos, más recientes, la economía, dominicana, ha superado, las expectativas, de crecimiento, acumulando, un incremento, del producto, interno bruto, en términos, reales, de 13.3%, durante, enero, junio, del 2021. Este resultado, ha permitido, revisar, al alza, las perspectivas, de crecimiento, interanual, para el cierre, del 2021, que sería, de dos dígitos, es decir, de 10% o más. Trató, de explicar, las cifras, del crecimiento, económico, y lo que, en verdad, hizo, fue confirmar, lo que había, dicho, el presidente, del partido, fuerza del pueblo, y es presidente, de la república, el doctor, Leonel Fernández, que el crecimiento, a junio, del 2021, no era, de un 13%, como se había, anunciado, y que ese dato, lo que reflejaba, era un rebote, de la economía, como resultado, de comparar, la situación actual, con el año 2020, en el que, la economía, decreció, en un menos, 6.74%, el dato, más relevante, de los ofrecidos, por el banco central, fue el que, ahora, y reafirmamos, que ahora, estaban, estimando, que el pin nominal, al final, del año, serían, de 90 mil, millones de dólares, pero, sucede, que el ministerio, de economía, planificación, y desarrollo, publicó, el panorama, macroeconómico, plurianual, 2020, 2024, revisado, en marzo, de este año, y consensuado, según ellos, con el banco central, y el ministerio, de hacienda, en el que señala, que el pin nominal, se estimaba, para fin de año, de este año, 2021, en 83 mil, 485.1 millones, de dólares, no en 90 mil, millones de dólares, como dijo, el banco central, es decir, unos 6 mil, millones de dólares, menos, para que se entienda, lo que estamos hablando, en estos momentos, a todos los amigos, periodistas, aquí presentes, le vamos a entregar, el cuadro, que hizo el ministerio, de economía, y desarrollo, y en el subrayado, rojo, están las dos cosas, que estamos diciendo, uno, que el estimado, para este año, eran, de, 83 mil, 400.1 millones, y dos, que es una información, consensuada, con el banco central, y con el ministerio, de hacienda, ahora bien, si tomamos, como buena, y válida, las estimaciones, de ayer, del banco central, sobre el pin nominal, de 90 mil millones, de dólares, y lo comparamos, con el PIB, pre-pandemia, del 2019, de 88 mil, 200.1 millones, el crecimiento, solo sería, de 1.2%, solo 0.09, por el punto, porcentual, por debajo, de la estimación, presentada, por el expresidente, Leonel Fernández, para nosotros, al fin del año, y con buen, viento, el pin nominal, sería, de 1.89 mil, 200 millones, de dólares, es decir, de un 0.3%, más, que el del 2019, y 800 millones, de dólares, menos, que el que ahora, estima, el banco central. Música 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 Muy buenas amigos de Reddit, para exportar, siempre, es importante, inspirarnos, con historia, con ver, a los emprendedores, que han logrado, exitosamente, crear sus empresas, pero también, hacerlas crecer, y, nos llamó mucho la atención, porque ya la hemos visto, en algunos supermercados, en algunas tiendas, la historia, de Noelia Ruiz, y de Miel Noelia, muy bienvenida, Noelia, a Reddit, para exportar, cuéntenos un poco, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo empezaste, te dio la idea de empezar esta empresa, y qué te motivó así? Bien, nada, un saludo para usted, y muchísimas gracias, por la invitación, es un honor, estar en esta entrevista, con ustedes, bueno, nosotros, empezamos, con este proyecto, de una manera, de una manera, espontánea, diría yo, porque, fue un momento, de, de que estaba desempleada, mi esposo, y, como, de la ciudad, vine, yo soy de aquí, de Peña Ranchadero, Guayubín, de Montecristi, pero estábamos, viviendo en Santiago, como, allá estaba estudiando, y, y trabajaba, la razón, de que, nos trasladamos, un campo, de, de Guayubín, y, ahí yo me di cuenta, de que, en el campo, hay cosas, que se pueden trabajar, y, y darle valor, que, en verdad, lo que vivimos en el campo, no nos damos cuenta, y, hay muchas cosas, que se pueden desarrollar, y, y un día, estaba, en mi galería de la casa, pensando, dándole, pidiéndole, a veces, a Dios, desde que, que me iluminara, que me diera ideas, de, de, de algo que se pudiera, hacer aquí, en mi campo, y, cuando, un día, estaba, viendo, la, mi palmera, unas palmeras, frente a la casa, y veo, llegan las abejas, y, como que, algo, se me presentó, y, 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 como que, me habló, que, en verdad, estaba muy sola, porque no tenía nadie alrededor, y, como que, me dijo, este es su proyecto, lo de las abejas, y, y, yo no sabía lo que era apiario, colmena, no sabía, dónde habían apicultores, aquí, en mi provincia, a pesar de que tenemos, más de 70 apicultores, yo desconocía, porque ellos, no son como de mucho hablar, ni, ni darse a promover, y cuando, por casualidad, entro al internet, y reviso, y veo que el gobierno está apoyando la preceptura, ahí, más me ilusioné, y me, y me, y pensé de que, podía haber, eh, un buen apoyo a través del Estado, y comencé a, a investigar, entonces, eh, llamamos a ganadería, a Santo Domingo, para ver, cuáles eran los apoyos que, que tenían, para, para esa bonita actividad, y nos dijeron que había unos técnicos en nuestra zona, ahí, nos asesoraron, eh, dos técnicos, eh, empezamos con las primeras dos colmenas, eh, para conocer, eh, un poco el proceso de las abejas, eh, cómo ellas, se trasladaban, entraban en polen, en néctar, duramos como alrededor de dos meses, conociendo el proceso, y ahí hicimos la primera inversión de 40 colmenas, ¿qué sucede? Entonces, ahí, eh, en ese momento pensé, que teníamos que crear, en la marca, eh, me fui con el envasado de, de, de los fracos de vidrio, porque entendía de que el plástico, eh, me perdonan las empresas que producen plástico, pero, no, no están preparados para crear un plástico, de, de grado alimenticio todavía, entonces, eh, entendí de que el plástico, eh, no iba a conservar la miel, porque hice un ensayo, con una miel que tenía una humedad un poquito alta, y se me fermentó, incluso, se le dañe el sabor, y mientras la que yo tenía en el vidrio, eh, se, se fermentó, pero no le cambió el sabor, ni, ni, ni le pasó nada, entonces, me di cuenta que tenía que irme con el frasco de vidrio, eh, me dio un poco de trabajo, porque aquí en el país no producimos frasco de vidrio, empezamos con una empresa, que lo representan, unos ciudadanos alemanes, con unos frascos un poco costosos, eh, después, eh, encontramos una otra empresa, que sí, nos dio un precio más cómodo, que los tranos fracos de España, y ahí iniciamos al envasado, eh, también ahí con las asociaciones de, de nuestra zona, tanto de Dajabón, como de Montecristi, comenzamos también a, a acompañar con los productores, y conocer más de ello, para, para nosotros, poder seguir trabajando en el proceso, conocemos que en Montecristi, tenemos varios tipos de mieles, eh, como miel de camón, de campeche, miel de, de mangle, eh, y multifloral, y otros tipos de mieles, como le dicen la Campanita, la Santa María, que en verdad tenemos que hacer un estudio, de origen botánico en nuestra provincia, para darle un, un valor agregado, a, a esa, a producciones limitadas, que tenemos durante el año, eh, nosotros, hemos, hemos apoyado a los productores, a través también de, de un programa, de, que conocimos, que se llama el programa de pequeños subsidios, eh, apoyamos una asociación, y, y comenzaron con capitales, y apoyamos a decir que, que juntamos un grupo de, de personas que, eh, tanto que eran apegutores, y que no eran apegutores, sino que se integraran, a lo que, eh, para ayudar al cuidado de la biodiversidad, en lo que, el ecosistema, y el programa ayudó, a un grupo de 15, a través de la empresa, lo, lo, lo gestionamos. Entonces, nada, hemos seguido, eh, trabajando, hasta ahora, llevamos ya cuatro años, en este proceso, gracias a Dios, y nos hemos mantenido, a pesar de que, cuando iniciamos, fue con muchas dificultades económicas, como todo pasa, que siempre, eh, cuando se está iniciando un proyecto, dicen, ¿dónde vamos a conseguir el dinero? ¿Qué, cómo será? Y, y, y era un momento tan difícil, y, para nosotros, porque no estábamos, eh, generando ingresos, pero, poquito a poquito, iniciamos con lo que teníamos, eh, y, y, trabajando con el centro MIPIME, también nos orientaban, nos daban más, como fortaleza, y no eran, a pesar de todos los inconvenientes que teníamos, y, y se nos fueron, como abriendo más la puerta. Gracias también a CCN, y a otros, eh, supermercados de mi provincia, de MAO, que nos dieron el primer apoyo, también, para introducir, eh, nuestro producto. Y de ahí, arrancamos con, o sea, con el proceso de crecimiento, el Banco de Reserva, también, eh, nos ha apoyado bastante, ha creído en el proyecto. Eh, a pesar de, del inconveniente, ellos dijeron, vamos a apoyarlo, y vamos a dar los primeros pasos, eh, como MIPIME, y nos han apoyado hasta ahora. Hemos trabajado excelente con ellos, y, y nos están apoyando. Ese es un buen ejemplo de, cómo aprovechar, porque a veces decimos, no, están las oportunidades, pero a veces, están ahí. Lo que pasa es que si no, no hacemos las diligencias, y estamos presentes, en los momentos claves, y hablamos, eh, hacemos ese circuito de, de visitas, para, para aprovechar lo que está disponible. A veces, simplemente, eh, está, no, 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 aprovechamos. Eso es lo que yo digo, eh, por ejemplo, yo escucho personas que dicen, no, que yo no tengo apoyo, no tengo ingreso, no tengo quien me ayude, y yo digo, no, nosotros lo tenemos todo aquí en nuestro país, lo que pasa es que hay que, hay que investigar, hay que darse a conocer, hay que dar los pasos del lugar, es un proceso un poquito largo, eh, burocrático a veces, pero hay que dar los pasos, para poder llegar, y más, cuando uno no tiene buenos cursos, no tenemos, tenemos que apoyarnos con, con, con los programas, con los ministerios de gobierno, porque ya una persona que tenga sus ingresos pagan a empresa privada, para que desarrolle los proyectos, pero en el caso de que, el que no tiene recursos, puede, eh, apoyarse a, este, a los centros PYME, eh, hablar con, con las bancas, eh, buscar, que incluso hay personas también que son voluntarios, que ayudan al otro, de darle consejo, cómo dar los pasos, eh, sin ningún, sin, eh, como decir, sin, sin ningún, eh, beneficio, si a mí se me asoma alguien, yo le explico todo el proceso que deben hacer, sin, sin ningún beneficio, entonces, hay cosas que, eh, que aquí, sí, y nuestro país podemos desarrollarlo, eh, hay que trabajar duro, hay que trasnocharse, hay que investigar, hay que leer, hay que, hay que llamar, hay que dedicarle tiempo a los procesos, y más, cuando es un producto nuevo, de darlo a conocer, no es nada fácil. Y esa era la, la siguiente pregunta que te tenía, sobre el tema del, del marketing, de, del tema, porque tienes una buena etiqueta, cómo ha sido ese proceso, para, para que, hacerle un branding adecuado, a tu, a tu producto, y para llegar, a colocar tus productos, en el mercado local. Bueno, yo me di cuenta, que como nosotros tenemos, un tipo de mieles, como, eh, la miel cristalizada, eh, que es la de cambrón, la de campeche, la de mangle, que tienden a cristalizar, eh, y los colores de miel, yo dije, no, aquí hay que envasarlo, en un frasco de vidrio, como yo no voy a homogenizar, sino voy a envasar, a medida por cosecha, que van a salir diferentes colores de miel, tengo que envasarlo, en ese tipo de frasco, y darle como, un, un, un logo, llamativo, de que, que la gente vean, de que es un producto de calidad, un producto, eh, que en verdad, es, para un consumo, para, como usted dice, como un brinde, como, yo, yo lo que te lo de la miel, como si fuera un vino, diría yo, ¿por qué? porque, son diferentes sabores, diferentes aromas, los colores, y, y yo, yo me fui, por, por esa, por esa vida, entonces, como nosotros, yo le voy a presentar, por ejemplo, aquí, esto es una miel cristalizada, que es de cambrón, no sé si usted ve en el fondo, detrás de mí, al cambrón, y al cactus, nuestro bosque, es muy seco, a pesar de que hay áreas también, que son bosques de transición, pero, pero, ¿qué sucede? Que la miel de cambrón, es 100% néctar de flores, al tener baja humedad, y ser néctar de flores, que tienen una cantidad de sacarosa, frutuosa, y glucosa, hay dos razones, que la convierten en cristal, sea porque la temperatura, del ambiente está muy fría, por debajo de los 20 grados, o sea, de que tuvo un acta, contenido de frutuosa, puede convertirse, como si fueran azúcares, pero no son azúcar, porque es una crema, le voy a mostrar, mire como, como si fuera un dulce, mire, es el tipo de miel, que se da aquí en Montecristo, entonces, ¿qué pasa? Los consumidores lo ven, el súper, que se cristalizó, y piensa que, que está adulterada, que le echaron azúcar, o se dañó, porque, y es que se venció, la miel no se vence, la miel es un producto, que en verdad, con ese, con aceite cristalizada, puede durar miles de años, y mantiene su calidad, entonces, yo, lo que le aconsejo, a los consumidores, que pueden consumirlo, con leche caliente, con café, o bebida caliente, o con galleta, para untar, con todo lo que entienda, ¿por qué? Porque ahí mantiene, todo su nutriente, sus enzimas, y va, es decir, que no pasó nada, ella mantiene su calidad, ella le pasa, por ejemplo, si la pastorizan, a una temperatura, de 60 grados, 80 grados, ya es, pasa una miel, endulzante, no, no una miel, que en verdad, nosotros andamos buscando, que tiene sus propiedades, decorativas, y yo, yo le aconsejo al ente, que consuma la miel así, si apareció cristalizada, que la consuma, que sea la miel genuina, es sinónimo de pureza, ya a través de, de instituciones, como Apimondia, a nivel mundial, están promoviendo, a todas las asociaciones, cooperativas, a las empresas, que promuevan la miel cristalizada, para, terminar con la miel adulterada, porque si, si el consumidor, no entiende, que la miel se cristaliza, se va a seguir, la adulteración, porque por ejemplo, yo que, a mí que me devuelvan, la producción, porque se cristalizó, que puede pensar, la empresa, bueno, yo no voy a perder, mi dinero, voy a tener, que decristalizarla, o hacer algo, para yo recuperar, mi ingreso, ya que la gente, no quieren consumir así, entonces, eso es lo que hay que ayudar, a través del ministerio, de educación, diría, con las escuelas, de ver, cómo enseñarle, a los niños, esos tipos de miel, para cuando ya vayan creciendo, conozcan, de que pueden consumir, la miel cristalizada, bueno, te iba a mostrar, otra cosa también, por ejemplo, que no se puede visualizar ahí, sí, al líquido arriba, hay, y cristalizada, al fondo, esos tipos de mieles, son multiflorales, qué pasa, que a lo mejor, las abejitas, buscaron miel, de cambrón, o, o de campeche, pero buscaron, otro tipo, de flores, de flores, o, o mielatos, y, y se ligó en la colmena, entonces, qué sucede, cuando la gente lo ven así, creen, aquí, creen que es azúcar que tiene, y que miel arriba, y no es así, esto es miel 100% natural, de abeja, pero hay que seguir trabajando, con esos temas, aquí hay otro color de miel, que ya hay más oscura, eso se da en los meses de julio, agosto, y septiembre, aquí en Montecristo, diría que, en esos tiempos, también aquí se, florece lo que es, el guatapanán, los cactus, y otro tipo de flores, de las plantas, que dan esos tipos de miel, el samán también da una miel oscura, que florece, través del año, y, y así, van cambiando las mieles, por cosecha. Bueno, muchísimas gracias, por esa, esa instrucción, en las mieles, se nos acaba el tiempo, pero, yo quisiera, preguntarte, cómo tú ves, a miel noelia, hacia el futuro, qué desearías tú, que fueran los próximos pasos, bueno, los próximos pasos, que, yo quiero dar, es ya, aumentar más las ventas, entrar a, tanto a los mercados, como colmado, el mercado, como le llaman esto, mercado, como, lo minimal, lo colmado, las farmacias, extender la venta, a nivel nacional, con la ayuda de que, hay que buscar unos recursos económicos, para hacer una estructura, más, más amplia, y tener los equipos, más adecuados, para la producción, hacer una estructura, o hacer un plan de negocio, para, para aumentar la producción, a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, noelia, esperamos que, esta entrevista, inspire, no solamente a otras empresas, sino también, a los hacedores, de políticas públicas, de apoyo a las empresas, porque además, es un producto, que tiene potencial exportador, especialmente, ese tipo, de miel, especializada, donde tú puedes decir exactamente, de dónde vino, de qué está compuesta, ahí, todo, hay toda una tendencia internacional, que como país, podríamos estar aprovechando. Sí, así es, y más representando, a mi provincia, cuando, me he concentrado, a la producción de aquí, para darlo a conocer. Muchísimas gracias, y a ustedes, muchas gracias, por su sintonía, con Ready para Exportar, y con Metropolis, nos esperamos, la próxima semana. ¡Gracias!